Capacitarán a 50 empresas poblanas incluyentes. Trabajando por lograr una sociedad más justa, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal, presentó la convocatoria Empresas Poblanas Incluyentes, construyendo espacios laborales igualitarios y libres de discriminación con el fin de que trabajadores se desempeñen en un ambiente en el que se respeten sus derechos. El mandatario detalló que esta convocatoria no tiene costo y estará disponible hasta el día 20 de junio para más de 100 personas de 50 empresas, dos representantes por cada una, de todos los sectores comerciales como automotriz, químico, textil, alimentos, turismo, minería, entre otros. Puedes consultar más información al número 22-2309-4600 extensión 6053 o en la página web pueblacapital.gov.mx Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban Gracias por ver el video.